¡Eh! Pala mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. A continuación vamos a aplicar cómo hacer la misión el juramento de Wild Lotus nivel 5 de esta segunda temporada de MZ. Esta misión consiste en que hay que extraer 8 y FAC, 5 a FAC y 2 bolsas médicas grandes. Y bueno, como ya saben, todos estos artículos que tenemos que extraer se consiguen normalmente en los botiquines médicos o en los estantes y camillas que están en los hospitales. Ya en videos pasados he mostrado cuáles son los 5 hospitales que están en Almarrat. Yo les recomiendo que vayan a estos lugares que es donde se puede lutear estos insumos médicos de manera rápida. Es una misión tediosa, que el progreso es muy lento porque por lo general no es que responean mucho de estos equipos. Nosotros primero que completamos fueron los AFAC, luego nos faltaban unos cuantos IFAC y por último lo que más nos costó fueron las bolsas médicas grandes. Yo recomiendo que estén en esta misión colocada cada vez que ustedes tengan la oportunidad y vayan a pasar cerca de unos botiquines médicos de un hospital. Lo revisen, si la consiguen, lo lutean y la dejan en el inventario para la futura extracción. Ya en el caso de las bolsas médicas grandes, sí yo recomendaría que apenas tuvieran una, hagan la extracción porque de verdad las bolsas grandes me costó mucho conseguirla. Bueno, por lo mismo, la misión pone, la misión solo te pide dos, así porque el grado de luteo es muy bajo. Y nada, yo ahorita en el video les estoy mostrando donde fue que yo conseguí todos los artículos que necesitábamos. ¿Qué les recomendaría yo? Colocar esta misión cuando estén haciendo otras misiones de luteo. Por ejemplo, yo en este caso también la estaba haciendo a la par de la misión límite de peso, que te pide que hagas una extracción con la mochila full, que tal vez en un video futuro lo estaré montando. Y nada, eso es lo que tenemos que hacer, siempre lutear y ya cuando tengamos todas las cositas, ahí irá haciendo la extracción poco a poco. Y yo, nosotros, solamente como ya mencioné, nos faltaba una bolsa médica grande y cuando la extraímos ya no marcó la misión como realizada. Espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Chau chau.